2 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona José Mauricio quiere robarle a Joao Félix al Barça, el ex entrenador de Real Madrid quiere a Joao cedido un año en el Fenerbahçe sin embargo Joao le ha dado calabazas porque solo desea seguir en el Barça seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona vamos ahora mismo con lo último de la chapuza que está haciendo Deco con Vito Roque vamos a por ello pues bien el Porto es el mejor posicionado para llevarse a Vito Roque Hansi Flick cuenta con Tigrimio pero si el Barça decide finalmente cederlo una temporada su destino puede acabar siendo el equipo portugués el presidente del Porto André Díaz Boas ha trasladado a Deco su interés por poder contar con el delantero brasileño en la planificación del Barça 2025 que Hansi Flick y Beco están diseñando codo a codo está incluido Vito Roque que afrontaría su primera temporada al completo en el club blaugrana la dirección deportiva con el consentimiento del técnico alemán pretende mantener el plan que siempre tuvo con Tigrimio que es el de ir creciendo bajo la tutela de Robert Lewandowski el nuevo titular que jugará su tercer curso en Barcelona si nada cambiará pues bien el Porto es el mejor posicionado para llevarse a Vito Roque Hansi Flick cuenta con Tigrimio pero si el Barça decide finalmente cederlo una temporada su destino puede acabar siendo el equipo portugués el presidente del Porto André Díaz Boas ha trasladado a Deco su interés por poder contar con el delantero brasileño en la planificación del Barça de los 25 que Hansi Flick y Beco están diseñando codo a codo está incluido Vito Roque que afrontaría su primera temporada al completo en el club blaugrana la dirección deportiva con el consentimiento del técnico alemán pretende mantener el plan que siempre tuvo con Tigrimio que es el de ir creciendo bajo la tutela de Robert Lewandowski el nuevo titular que jugará su tercer curso en Barcelona si nada cambiará el futuro del delantero brasileño sin embargo puede acabar dependiendo más de factores financieros que propiamente deportivos aquí la clave es la inscripción del jugador por mucho que todas las partes implicadas estén de acuerdo en su continuidad todo quedará supeditado al fair play financiero hay que recordar que Tigrimio pudo ser inscrito en último mercado invernal por una excepción de reglamento en base que había encendido el límite de su masa salarial pudo sustituir a Gabi que estaba lesionado de larga duración por el brasileño que llegó procedente del Atlético Paranense ahora este escenario ya no existe el Barça por tanto ya trabaja para hacer un hueco en la masa salarial a Víctor Roque y hay un cierto punto de optimismo dada la incertidumbre que existe es lógico que el club blaugrana trabaje manteniendo todos los escenarios y uno de ellos es la cesión de su delantero centro algo que en un primer momento ni la Riete ni el equipo profesional que lo asesoran habían visto con buenos ojos su agente André Curie ha expuesto en diversas ocasiones que en caso de una salida de su pupilo defiende una venta para que el Barça recupere la inversión a una cesión porque considera que el futbolista brasileño puede acabar devaluándose pues bien en esta tesitura en un primer momento el Oporto había mostrado su interés de hacerse con los servicios del delandero brasileño a través de un traspaso con el Barça reservándose eso sí una opción de futura de compra ahora bien en los contactos mantenidos entre Beko y el flamante nuevo presidente de los dragados André Villas Boas solo se ha tratado esta vez la posibilidad de que haya una cesión y si finalmente esta es la opción elegida por el Barça el destino más cierto para Tegrino sería el Oporto en estos contactos también se está negociando la posibilidad de que los portugueses acaben comprando al central Micafay por 15 millones de euros y con el Barça incluyendo eso sí una cláusula de recompra del senegalés y un porcentaje de la plusvalilla en caso de una futura venta de contiende que el Oporto es una plaza perfecta para que futbolistas jóvenes exploten de hecho su historia personal es uno de los muchísimos ejemplos que lo corroboran para el director deportivo Vito Roque encontraría en el fútbol portugués el escenario perfecto para ir progresando poco a poco naturalmente el Porto no es el único equipo que ha llamado a la puerta del Barcelona y ha significado su interés por poder contar con el delantero brasileño el Atlético de Madrid por ejemplo ha dejado entrever que estaría encantadísimo en poder incluir a Tigrinho en un intercambio de futbolistas cedidos sería la compensación para la segunda temporada de Joao Félix cedido en el Barça pues bien y si esto os parece poco atentos ahora mismo a esta noticia o mejor dicho a esta cagada una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Deco está negociando en estos momentos con el Porto la venta de dos jugadores del Barça no la excepción la venta de dos auténticas perlas culés al Porto por sólo 40 millones de euros esas dos perlas o dos jugadores del Barça son Mika Fai y Vito Roque Deco en estos momentos está avanzando con la venta de Vito Roque y Mika Fai al Porto por sólo 40 millones de euros si yo no recuerdo mal sólo Vito Roque costó al Barça 65 millones de euros con variables y aparte de auténticos troncos defensas que se venden a Arabia Saudí por 40, 50 y 60 millones de euros y ahora este Deco quiere convertir al Barça en la ONG más tonta del mundo regalando prácticamente a estas dos joyas al Porto Portugués os digo una cosa si finalmente Deco comete esta cagada no puede seguir ni un día más como director deportivo del Barça y Hansi Flick va a confirmar también que es una auténtica marioneta de Deco estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo